Bildu ha registrado un escrito en el Congreso para constituirse como grupo parlamentario bajo la denominación de Euskal Herria Bildung y con Merche Aispurua como portavoz y con Óscar Matute como adjunto. Es la primera vez que esta formación a Berchale, que integra a los sucesores políticos de la antigua Batasuna, logra grupo propio en la Cámara Baja. Una vez constituida la Cámara, se ha abierto un plazo de cinco días hábiles para que comunicar la formación de grupos parlamentarios conforme al reglamento del Congreso. Dicho plazo concluirá el día 12, siempre y cuando la Mesa no lo amplíe o pida aclaraciones. El reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplen PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias. Pero hay una segunda vía para constituir grupo propio, superar los cinco diputados y además haber cosechado el 5% de los votos en todo el país como es el caso de Ciudadanos, 10 actas y el 6,79% estatal o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. Esta fórmula le vale a Esquerra, al PNV, Y, por primera vez, a Bildung, que esta vez rebasa ese umbral del 15% en las cuatro circunscripciones donde se presentó, Alaba, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. La coalición Amayur, una marca antecesora de Bildung, logró en 2011 más diputados que ahora, 7 frente a los 5 de ahora, pero entonces no logró superar ese listón del 15% en las cuatro provincias. Ventajas políticas y económicas tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la diputación permanente y voz propia en la junta de portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones. Además, en las sesiones de control, tener grupo asegura al menos una pregunta al gobierno todas las semanas. En el plano económico, por ejemplo, durante la anterior legislatura las fuerzas políticas que se constituyeron en grupo recibieron en el Congreso una subvención fija de 28.597 euros con 8 céntimos mensuales y otra variable, en función del número de diputados componían el grupo, que ascendía a unos 1.645 euros con 49 céntimos mensuales por escaño. El sistema en el Senado es idéntico, aunque varían las cantidades. Además, sólo habiendo conseguido grupo parlamentario propio se puede acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones porque los que ahora lo consigan tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.